NARRACIONES DE SUSPENSO Terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duvala, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores. Presentación a Interpolaciones Comerciales, Fernando James, Sonidos de Estudio, Mauricio Marino, Control Técnico, Carlos Sánchez, Libretos y Dirección, Juan Marino. El hombre de nieve. La joven señora pegó el rostro a los vidrios escarchados y miró al exterior. Sí, querido, ¿qué es aquello que se ve en esa loma? Al parecer un muñeco de nieve. Estoy segura que no estaba ahí cuando esta tarde pasamos con el automóvil. Debe haber estado. Tal vez no nos fijamos bien. No olvides que nevaba bastante. Es un hombre de nieve y muy bien hecho, ¿no? ¿Quién lo habrá hecho? Me parece haberte oído decir que no teníamos vecinos. Philip rodeó con sus brazos el talle de su bella y joven esposa. No hay vecinos, gracias a Dios, Nancy. Esta es una luna de miel perfecta. ¿Y entonces cómo está ahí ese mono de nieve? Quizá algunos chiquillos han pasado por el lugar, lo dejaron ahí. No me gusta. Y la joven se estremeció en brazos de su esposo, pese a que en la simpática cabaña ardía un excelente fuego en la chimenea. Si no te gusta ese muñeco, iré a deshacerlo. No, no, no. No es necesario, Philip. Está muy bien hecho. ¿Y por qué dices entonces que no te gusta? No sé. Lo dije sin reflexionar. ¿Sabes que me gustaría echarle una mirada de cerca? ¿Quieres venir conmigo? No. Ya son las seis de la tarde y aún no he preparado la cena. Está bien. Yo regreso enseguida. Es increíble. Nancy vio salir a su marido y marchar hacia el altozano en cuya cima podía verse el muñeco de nieve. En realidad era una obra maestra de arte. La joven señora siguió con la mirada el camino de su esposo. Lo amaba. Lo amaba entrañablemente. Philip había traído un nuevo rayo de esperanza a su vida de hija única de madre viuda. Su padre había fallecido cuando ella tenía cinco años y la muerte del pobre hombre había sido atroz. Había muerto totalmente loco furioso en un manicomio del país. Desde entonces su madre debió valerse por sí sola. Debía salir a trabajar mientras Nancy, a los seis años, debía ya hacerse cargo de la casa. Y así pasaron otros seis años. Cierto día que su madre regresaba, Nancy ya de doce años preparaba la comida. Tallarines a la italiana que tanto agradaban a su padre, napolitano de nacimiento. Nancy había aprendido a ser una excelente cocinera y sus tallarines y espagueti sabían a gloria. ¡Ah! ¡Qué buen olor, Nancy, hijita! La señora Montanari se encaminó a la cocina donde Nancy se afanaba con los tallarines. Se detuvo en el umbral quitándose el sombrero. ¿Alguna novedad, hijita? Ninguna, mamá. ¿Quieres pasarme el tarro con tomate? ¡Ah, sí, sí, Nancy! La señora Montanari abrió la alacena, sacó el tarro con tomates y luego se preparó un emparedado de queso. Nancy mientras tanto abría la lata y vaciaba los tomates dentro de la olla en que preparaba la salsa. Pero entonces, la señora Montanari se quedó con la mano alzada y el emparedado a medio poner dentro de la boca porque Nancy no sólo había puesto en la olla los tomates, sino que luego arrojó el tarro vacío dentro del pesto. Nancy, ¿qué haces? Arrojaste la lata dentro de la salsa. El rostro simpático de Nancy se volvió a ella. Una mueca semejante a una sonrisa que la señora Montanari jamás había visto antes en esa carita pareció desdibujarla. Los ojos con las pupilas dilatadas la miraban de manera extraña. Nancy, hijita, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hija? A papá le gustaron así. ¿No crees, mamá? Nancy, Nancy. Y la señora Montanari se abrazó a su hija sollozando. Doctor, ¿qué es lo que ella tiene? Pues, usted verá, por el momento no puedo diagnosticar nada, pero será muy bueno que Nancy pase algún tiempo en el sanatorio municipal. ¡Veliza! ¡Veliza! ¡Oh, por Dios, doctor! ¿Quiere... ¿Quiere eso decir que está loca? Bueno, que en estos tiempos se ha denominado a esa enfermedad demencia precoz. Pero eso no significa que Nancy esté totalmente loca. Puede recuperarse y se recuperará. Tenga usted fe, señora Montanari. La ciencia médica ha adelantado mucho. Estamos en 1921. Su padre, mi esposo. Murió loco, doctor. El facultativo bajó los ojos sin responder. Tal vez aquello fuera locura hereditaria, pero no sucedió así. Pues al cabo de tres meses, Nancy parecía totalmente recuperada con gran alegría de su madre. Pasaron diez años. Nancy contrajo matrimonio con Spencer Redgrave, un joven de 25 años, muy agraciado. La luna de miel de los jóvenes transcurriría en Suiza, en los nevados Alpes, y hacia allí se dirigieron los recién desposados. Por una semana todo transcurrió del modo más feliz que pudiera darse. Cierta mañana, al levantarse y mirar por la ventana, vieron a un grupo de niños construir un mono de nieve en un altozano cercano. Nancy y Spencer se vistieron, desayunaron y poco después salían con sus esquís al hombro, en compañía de una amiga, para gozar de una mañana en la montaña. ¡Señor! ¡Señor! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! ¿Le agrada el muñeco de nieve que hemos hecho? ¡Por supuesto! ¡Mucho! ¿Sabes, señor? Queremos pedirle un favor. Usted fuma pipa y nuestro muñeco no tiene pipa. ¿Y bien? ¿Podría usted prestarnos su pipa para ponérsela a él? Después se la devolvemos, señor. Vaya. ¿Qué te parece, querida? Es una idea bastante original. Podrían usar un trozo de madera en la forma de la pipa, hijo. Es que nuestro muñeco está tan bien hecho que una pipa falsa no encajaría. Sí. ¿Sabes qué? Puede tener razón. Bien. ¿Le prestamos la pipa, querida? Si tú quieres. Aquí la tienes, muchachito. ¡Oh! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Niños! ¡Niños! ¡Tenemos la pipa! ¡Tenemos la pipa! Creo que has perdido una pipa, Spencer, querido. No tiene importancia. Era la más vieja que tenía. La cánula está partida y pensaba deshacerme de ella. Bien, vamos arriba. La cánula está partida y pensaba deshacerme de ella. La cánula está partida y pensaba deshacerme de ella. ¿Cómo está ella, doctor? Aún no recobre el conocimiento Pobre joven ¿Qué hay del esposo? Por lo que sé, las brigadas de rescate no han podido llegar aún al fondo de la grieta donde cayera Debe estar muerto a estas horas Oh, qué desgracia Esto traerá consecuencias desagradables a mi hotel, doctor Pues, peores consecuencias tendrá para esa joven, señor Soller Dos años estuvo Nancy recluida en un sanatorio ¿El diagnóstico? El mismo de aquella vez que echó el tarro de tomates vacío dentro de la olla de tallarines Demencia precoz Pero esta vez Nancy tuvo suerte Un joven médico, un alienista, tomó su caso El médico se llamaba Philip Smithy Al cabo de un año, Nancy y Philip se casaban pese a la oposición de los padres del joven galeno El padre de Philip, médico cirujano también No hay antecedentes de locura hereditaria, Philip Y tú lo sabes Eso ya no cuenta, papá La locura no se hereda Y lo probaré Dios Solo por eso te casaste con una loca No la llames así, papá No es una loca Es solo demencia precoz Y perfectamente curable, además Ojalá sea así, hijo mío Dime, ¿de quién murió su primer esposo? Cayó una grieta mientras queaba en Suiza Oh Y ella estaba también ahí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, padre? Nada, nada No interpretes mal mis palabras No quise decir nada Sumida en estos pensamientos, Nancy, desde la cabaña Vio llegar a Phil hasta el muñeco de nieve Cuánto lo amaba A él le debía esta nueva vida Él la había rescatado de las garras de la insanía Pero en el fondo de su corazón había siempre una sombra Una sombra humana Cuyo rostro era el de Spencer Redgrave Spencer y su pipa Recordó el diálogo del niño que pedía la vieja pipa de Spencer Para el muñeco de nieve Y aquel muñeco de nieve que estaba en el alto sano Al cual ya llegaba Philip También tenía una pipa entre los labios Pálidos No, no debo pensar en eso No debo pensar en eso Pertenece al pasado Pertenece al pasado No debo pensar en eso No debo pensar en eso Es un hombre de nieve muy elegante, Nancy Los botones de su traje son de carbón Y tiene entre los labios una magnífica pipa ¿Quieres un poco más de pollo, Phil? Sí La excursión me dio hambre Me gustaría ir a buscarla para mí ¿Qué cosa? La pipa Es de muy buena calidad No debes decir eso No debes Nancy, ¿qué te sucede? ¿Recuerdas lo que te conté del pobre Spencer? Él le dio su pipa a esos niños para su mono de nieve Antes Antes de morir Ah, mi tontuela Por favor, he sido un tonto Perdóname Solo estaba bromeando Nada más que eso Bromeaba Phil Me querrás siempre Nada te alejará de mí ¿Puede un hombre alejarse de su corazón y seguir viviendo? Eso es lo que tú eres Mi corazón ¿Te ocurre algo, nena mía? A veces pienso que nunca podré librarte enteramente de tus aprehensiones No, no, no No digas eso, Phil Ya casi me has curado, amor mío Mi Phil Dentro de poco habré olvidado todo El resto del día pasó sin novedad Pasearon por los alrededores Y aunque Phil insinuó Que fueran juntos a admirar el mono de nieve Ella se negó rotundamente A la mañana siguiente Apenas Phil se levantó Y descorrió las cortinas ¡Ah, ya! Los escultores han vuelto a trabajar Y cambiaron de sitio el muñeco ¿Cambiarlo de sitio? ¡Sí! Levántate, remolona Y ven a verlo Oh, es verdad Está más, más cerca, ¿no es así? ¿Sí? ¿Por qué lo habrán cambiado de sitio? Eso es una tontería ¿Te disgusta? ¿Por qué? No, yo no he dicho que me disguste, pero... Pero el tono de tu voz es de disgusto, querida Si quieres, lo dejaré No, no, no Déjalo donde está Veremos si mañana se ha movido Ayer se hallaba ahí Casi junto al pino Hoy ha avanzado como... Como si bajara la loma Phil se quedó mirando a su mujer No comprendía su febrilidad Al hablar del desplazamiento Del muñeco de nieve No han podido cambiarlo de sitio esta mañana ¿Verdad que no? Para hacerse muñecos se necesitan varias horas No ha podido suceder esta mañana Cálmate, cálmate No ha podido suceder Ya veremos si sigue moviéndose Vamos, bien Vamos a desayunar Por la noche Nancy fue despertada por el silbido del viento gélido Miró a Phil Dormía plácidamente Nancy se levantó con sigilo Y se acercó a la ventana para mirar al exterior Ahí estaba el muñeco de nieve No se había movido Pero algo estaba sucediendo con él A Nancy le pareció que estaba horlado por una luz iridiscente Sería tal vez el viento que arrastraba nieve Y esta... La joven se estremeció de frío y volvió al lecho Llevará todo el día Espléndido Así no vendrán visitas a felicitar a los recién casados Cada día encuentro que cocinas mejor, Nancy Creo que vas a hacer de mí un tipo obeso Pero feliz de su matrimonio, claro Nancy, ¿qué pasa? La joven había recogido las tazas del desayuno Y como al azar lanzó una mirada por el ventanal Entonces lo vio Phil, mira ¿Qué? Está... Está más cerca Sí Tienes razón Ha avanzado por lo menos 30 metros Pero... Está más cerca Vamos, vamos, cálmate Estás temblando Vamos, yo te ayudaré a recoger los trozos Se ha acercado, Phil Se ha acercado Sí, pero estoy sospechando que alguien quiere gastarnos una broma Si no puede ser otra cosa Pero... Pero... ¿Crees que se trate de algo sobrenatural? Nancy, por Dios Eso sería absurdo Sí, querido Debes tener razón En un lugar tan aislado de la montaña como este También puede haber romistas Phil Por favor ¿Quieres ir a deshacerlo? No podría seguir Pero... ¡Phil, destruyelo! Querida ¡Destruyelo! Antes de que llegue más cerca ¡Destruyelo! 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 Apenas si oyó las últimas palabras de su esposa destruirlo antes que llegase más cerca No creo que le das demasiada importancia a eso, querida Bueno, sin embargo, puesto que tú lo deseas, lo... Sí, lo deseo Es bueno que lleves contigo un hacha ¿Un hacha? ¿Por qué? La... La nieve debe estar endurecida y no podrías destruirlo de otro modo Tienes razón Aunque si lo han hecho en las últimas horas de la madrugada Aún no debe haberse endurecido tanto Será un gran golpe para nuestro brumista vecino Nancy vio ascender a su esposo por la loma hasta llegar al mono de nieve En su mente se agolpaban encontradas ideas Pensaba en su difunto esposo Ahí en lo profundo de la grieta Cubierto enteramente por la nieve primero y luego por la escarcha ¿Cómo se vería un ser humano enteramente Cubierto por la escarcha? No, 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 no Dios, tal vez Como ese muñeco de nieve con la pita entre los labios No, no, no No se puede estar me a dominar Serenándose algo volvió a levantar la cabeza justamente para ver que Philip Separaba la del muñeco de un solo golpe de hacha Nancy se llevó ambas manos al cuello como si el filo del hacha le hubiese herido a ella Luego el muñeco fue desintegrándose Nancy lanzó un suspiro de alivio El hombre de nieve era solo un montón de hielo a los pies de Smith Desde entonces aquello le pareció otra cosa Desde donde estaba el joven adivinando que su esposa estaba observándolo Hizo un gesto de victoria con los brazos y regresó a la casa Nuestro hombre de nieve ha fallecido, querida Pero he salvado su pipa ¿No te parece que es magnífica? Nancy bajó la mirada hasta la pipa y se desmayó Cuando volvió en sí Gracias a Dios que abres los ojos Nancy, ¿qué te ha sucedido? No me sucede nada, Phil Estoy bien No, no estás bien Recuerda que soy médico No puedes engañarme A ti se... Se te nota extraña, Nancy ¿Qué es? Phil Phil Los ojos de la joven fueron a la pipa que Philip había dejado sobre la mesa del comedor Él siguió la dirección de la mirada de ella ¿La pipa? Pues no lo entiendo Es... Es la pipa de Spencer ¿De qué estás hablando? La conozco muy bien La he visto mil veces Debe tener sus iniciales en la cazoleta por la parte de abajo Philip Smith perplejo se puso de pie Y tomó la pipa Es... Es verdad Hay un par de iniciales S, R Spencer Redgrave Spencer Redgrave Nancy ¿De qué hablas? Tú dijiste que Spencer Había dado esa pipa a unos niños que jugaban con el mono de nieve en un lugar que está cientos de kilómetros de aquí Es imposible que sea la misma pipa Pese a esas iniciales Es sencillamente una... Una coincidencia, querida No sé, no sé, pero... Él ha regresado Ha regresado Tú sabes tan bien como yo que eso no es así Nancy Querida, soy tu esposo y tu médico a la vez Cuando iniciamos el tratamiento Me prometiste ajustarte a todas las normas necesarias Y... Y lo hiciste Y lo has estado haciendo muy bien Pero ahora Por un muñeco de nieve que unos estúpidos se han construido ahí Tú... Te has puesto tan... Es Spencer, Phil Es Spencer Sé que no puedes creerme Sé que piensas que he recaído Pero no Yo... Yo me he sentido muy bien estos últimos dos años En que me has tratado Has querido casarte conmigo Pues... Pues sentías piedad por mí Y por eso... ¿Cómo puedes decir esas cosas? Me casé contigo porque te amo También me amó Spencer Y... Y lo maté Por Dios, Nancy Lo maté, lo maté Era muy bueno Muy bueno Pero todas las mujeres lo deseaban Era tan gentil Tan buen mozo Él no rehusaba el amor de las mujeres que encontraba a su paso No, no No las rehusaba Recuerdo que... Recuerdo que esa mañana hablamos del asunto y... Tus celos son injustificados, Nancy Sabes bien que yo nada hago para atraer sobre mí Nada haces tampoco para rechazar las Spencer ¿Por qué? ¿Acaso ya no me amas? Creí en ti Creí siempre Y ahora me... Vamos, vamos Por favor Buenos días, Spencer Buenos días, Nancy ¿Estamos listos? En el umbral Estaba ella Sonriendo encantadoramente a Spencer Era una mujer deslumbradora Al decir de los que saben Nancy sabía que estaba derrotada de antemano Ante la belleza de aquella mujer Y sabía también que Spencer Había sucumbido a esos encantos Ella tomó del brazo al joven Mientras por sobre el hombro sonreía a Nancy Hacemos una buena pareja, Nancy Por favor, Doris Sí La hace Salimos Spencer habló con los niños entregándole su pipa Subimos a la montaña con nuestros esquís Cuando estuvimos arriba Ella decidió dejarse deslizar por la montaña abajo El lugar en que estábamos era el lugar común Donde iban todos los esquiadores A ambos lados Derecha E izquierda La montaña se cortaba a pico Faldeando solo adelante Por donde se deslizaban los deportistas O atrás Que no era apta para ese deporte Vimos a la mujer desaparecer Mientras manejaba admirablemente sus esquís Y quedamos solos Arriba Spencer Quiero estar sola contigo ¿Es por... ¿Ella? Vamos, no te pongas así Sabes que no significa nada para mí Nancy había avanzado hacia el lado izquierdo Donde la quebrada era más profunda Spencer Con sus esquís ajustados La miró caminar hacia ahí Y una idea le puso los pelos de punta Corrió tras ella ¡Nancy! ¡Nancy! ¡No te acerques ahí! ¡Es peligroso! ¿Por qué? ¡Nancy! Mira qué hermoso se ve abajo Nancy No mires abajo Nancy Volvamos donde estábamos Por favor No hagas locuras Locuras No estoy loca Spencer Estoy bien El joven Redgrave Se mordió los labios Había dicho una estupidez Perdóname No quise decir lo que estás pensando Es una frase hecha ¿Sabes? Todo el mundo la dice Lo sé Lo sé No tienes para qué justificar tus palabras Spencer Bésame Bésame Así sabré aquí al borde del abismo Que me amará siempre Eso lo sabes muy bien Sí Lo sé muy bien Jamás serás de otra Y con un brusco movimiento Nancy Empujó a su esposo a la vez ¡No! ¡Nancy! ¡No! 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 El alienista sintió que un sudor frío Le corría por todo el cuerpo Nancy se había quedado mirando Un punto de la ventana Trémulamente Posó sus dedos en su rostro Al fin y al cabo Era su esposo y su médico Pero su mente era un torbellino ¿Estaría ella diciendo la verdad O solo era producto de su mente algo débil aún? Ese maldito mono de nieve Había venido a estropear todo Nancy Debe haber sido terrible Es imposible para ti guardar ese secreto tanto tiempo Debes odiarme, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cómo podría odiarte? Te amo tan ¡Oh, Phil! Phil, querido Eres tan distinto a él ¡Oh! ¡Oh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Te daré una de esas pastillas No te tortures más ¿Eh? Phil ¿Cómo pudo llegar esa pipa aquí? Bueno He estado pensando que quizá Los mismos que fabricaron El mono de nieve allá en el glaciar Hubiesen fabricado este otro aquí Y hayan traído la vieja pipa consigo Pero, ¿sabes qué haremos con ella? Y Phil Smith El alienista Arrojó la pipa al fuego de la chimenea ¿Lo ves? El mono de nieve está destruido Y la pipa se consume en la chimenea Todo consumado Vamos, ven Dame un beso El resto del día nevó bastante Y los esposos Smith Mataron el tiempo jugando a las cartas Cenaron Y se sentaron junto al fuego Él para leer una revista Y ella para tejer Era un matrimonio feliz Hacen falta más troncos, Phil El fuego se apaga ¿Eh? Ah, sí Voy por ellos No, no Lo haré yo misma Debo hacer un poco de ejercicio La joven se puso un abrigo Y un grueso gorro de lana Y salió Respiró profundamente El aire frío de la noche Se sentía tan bien Tan feliz En su almita herida No pesaba la muerte De Spencer Redgrave O quizá su mente débil No discernía aquello Como un crimen Sino como un legítimo acto De Defensa de su felicidad Quizá Ella no lo sabía Recogió una abrazada de leña Y al erguirse Paseó la mirada en torno ¡Philip! 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 ¡Nancy! ¡Nancy! ¿Qué ocurre? ¡Philip! ¡Philip! ¡El hombre de nieve! ¡El hombre de nieve está en el patio! ¡Está en el patio! Y Philip alzó la mirada Efectivamente El hombre de nieve estaba ahí Tan cerca de la casa Que podía decirse que estaba Pegado a ella Junto a la ventana de la cocina Como si quisiese atisbar adentro Vamos adentro Esto se acabó Nancy Mañana mismo nos marchamos de aquí Vamos cálmate 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 No puede hacerte nada Es más que un mono de nieve Querida No puede hacerme nada Nada Y el alienista maldijo su falta de tacto No había podido encontrar mejores palabras para decir algo Y había dicho la peor Puede hacerme daño Es para ser que de vengarse Querida Porro Phil Cálmate No me dejes No me dejes Tranquiliza Te haré las maletas en unos minutos Y nos marcharemos enseguida Phil Phil No me dejes sola Estoy aquí mi amor Por favor Ten calma Y se hizo un silencio en la casa Nancy estaba sentada en la mecedora Junto al agonizante fuego de la chimenea Y sus ojos muy abiertos Extraviados Estaban fijos en la puerta Había dejado de llorar Oyó aquellos pasos en la nieve Pasos pesados Tal vez del hombre de nieve Que se acercaba a la puerta de entrada Se detuvieron frente a ella Oyó una mano potente de nieve Golpear Phil 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 Abre la puerta Ábrela El hombre de nieve Quiere Quiere entrar El hombre de nieve Quiere entrar Quiere entrar Quiere entrar Quiere entrar ¿Y habrá podido entrar El hombre de nieve? Eso lo deciden ustedes Buenas noches Ha 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 Gracias por ver el video.